¡Bienvenidos! Hoy vamos a descubrir si realmente eres fan de Pailita. Vamos a iniciar de más fácil a más difícil. Y realmente no creo que tengas todo correcto, pero que contestes 10 buenas ya superas el reto. Si quieres conocer todas las curiosidades, quédate hasta el final. Si estás listo o lista, ¡vamos a comenzar! ¡Empezamos fácil! ¿Qué edad tiene Pailita? ¿22 años, 23 o 24? La respuesta correcta es 23 años, cumpliéndonos recién este año el 4 de febrero. ¿Cuál es su primer apellido? ¿Pailacheo, Raín o Pailaqueo? ¿De qué región es Pailita? ¿Puerto Aysén, Puerto Natales o Punta Arenas? ¿Pailita Nación en el año 2000 en la ciudad de Punta Arenas? ¿Cuál es su plato favorito? ¿Fideos con salsa blanca o salsa roja? La respuesta es con salsa blanca. ¿Cuál es su mejor amigo del género? ¿Jung Sister, Jordan 23 o Polima? ¿Cuál es la colaboración soñada de Pailita? ¿Nikki Jam, Mike Towers o Jay Wheeler? ¿Cuál es su mía? ¿Cuál es su mía? ¡Combleta la canción! ¿Por qué se le conoce como Pailita? Por sus orejas y por su apellido Bailacheo ¿Cuál es su deporte favorito? Tenis, fútbol, pádel La respuesta correcta es fútbol Mira la siguiente jugada de Pailita en un partido ¿Con qué artista mujer le gustaría colaborar? ¿Nikki Nicole, Karol G o Rosalía? Te lastimaron más de una vez Ahora te sientes vacía si estás con él ¿Por qué no puedes solucionar? Completa la canción ¿Por qué te fuiste? Nunca volviste Si tú supieras lo mucho que yo a ti te amaba ¿Cuál de estas palabras no usa Pailita para escribirse? Chistoso, humilde, perseverante ¿Con qué comediante que se presentó en Viña 2023 tuvo una polémica? Rodrigo Villegas, Diego Urrutia o Fabricio Copano La respuesta correcta es Fabricio Copano Pero Pailita en Lara y desmiente dicha polémica Acá un extracto del momento ¿Escuchamos algo? ¿Algo trascendió? ¿Nos puedes contar acerca de lo que había pasado backstage? ¿Cómo? Con respecto a Fabricio Copano ¿De qué? ¿Qué pasó? Habían unos rumores de que habías tenido como que te habrías molestado por uno de los chistes No, no ¿No? No, no O sea, vi algo mismo No, no, no No, no, no Sí, felicidad y al Copano Espero conocerlo en algún momento ¿Cuál canción es más emotiva o significativa para Pailita? Par de veces Si tú supieras Llámame bebé Yo te he visto par de veces Llorando por un maldito que no te amarece Su primer Movistar Arena ¿En qué año fue? 2021, 2022 o 2023 La respuesta correcta es 2023 Y la verdad es que aún no se realiza Será el 4 de junio Y esperamos que le vaya excelente en este nuevo desafío Esta pregunta es muy difícil ¿Cuántos seguidores tiene en Instagram? La respuesta correcta es La increíble suma de 2,8 millones Con este número supera seguidores a Cris M. J. y Pablito ¿En qué año viajó a Santiago a probar suerte en la música? Déjame en los comentarios cuántas respuestas correctas obtuviste Y si quieres saber más de otro artista Acá te dejo otro divertido video Nos vemos a la próxima